Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús convocó a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar las enfermedades y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos diciéndoles no lleven nada para el camino ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tampoco dos túnicas cada uno permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir si no los reciben al salir de esa ciudad sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos fueron entonces de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia y curando enfermos en todas partes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, que lindo, entonces lo que nosotros estamos mirando aquí estamos reflexionando San Lucas este ya es el envío y vamos dice con el poder y la autoridad para hacer el bien para que hagamos el bien para que hagamos el bien el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios tercera persona de la Santísima Trinidad como nosotros lo decimos de los padres de la iglesia significa la gracia, el Espíritu de Dios que nos ayuda a hacer el bien primera cosa y primer elemento y entonces si nosotros tenemos que hacer el bien levantar al ser humano al que cae sanar las enfermedades ese accionar es un accionar que recibimos de parte de Dios como una gracia gratia, gratis, gracia nosotros tenemos esa gracia esa fuerza desde adentro esa es la gran misericordia el gran amor que el Señor nos regala pero por otra parte debemos ser también queridos amigos según esta palabra del Señor gente verdad que lleva paz a gente de la paz gente del amor promotores dinámicos por algunos pues solamente queremos siempre como esperar todos no el cristiano al recibir el Espíritu el Espíritu como dice San Pablo el que clama en nosotros Abba y nos hace salir de nosotros es el que nos empuja para que nosotros hagamos el bien y ofrezcamos ese bien a los demás recordamos que justamente el reino de Dios se renueva en nuestro corazón primero pero también con esta misión de renovar a nuestra sociedad o si no siempre quedaremos en lo mismo nada se va a renovar queridos amigos si nosotros no nos movemos si nosotros no dejamos actuar al Espíritu de Dios en el corazón si nosotros no entendemos que todo lo que el Señor nos da es justamente para poder ponerlo al servicio de los demás de colañamos sarambita ya era desde el comienzo yo les envío yo les envío nos envía entonces para hacer este bien les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios para curar las enfermedades y los envió a proclamar el reino de Dios y también tenemos que entender porque algunas veces nosotros que tenemos mucha influencia lastimosamente de protestante de secta y ellos que todo es el curar el curar el Señor que te va a curar ya porque peo copia llega y muchas cosas que son ciertamente de lo que es el católico verdad el universal de por sí y entonces después se insiste mucho en ciertos elementos que no nos invitan no nos invitan a un compromiso serio y por eso es famoso muchas setas muchos estos protestantes diga tú me han dado dos, tres, cuatro veces cinco las de plata mi a la de yugo a la deña formato y a la deña de tupo y a la deña de borriajuro y a la deña posero algo entonces a la deña formato y me ha agaraje y me ha llevado y me ha tirado la gente y me ha llegado de limón y me ha llegado y me ha llegado y me ha llegado y me ha llegado etcétera etcétera queridos hermanos atención porque esto es muy delicado verdad muy delicado porque entonces esto es lo que nos hace entender mal de la propuesta de lo que es el evangelio anteriormente tomar la cruz y seguirle al Señor normalmente todos lastimosamente y por eso que también nosotros yo no estoy diciendo que somos los mejores ni nada pero nuestros errores hacen que también muchas personas después se desvíen del camino no es que encuentran la solución pero se desvían del camino porque no hay cosa se desvían y se desvían y se desvían y porque también nosotros hacemos mal en muchas cosas solamente que ahí doctrinalmente ya estamos en un camino equivocado ese es el problema entonces normalmente los que forman esta secta o se van a protestar antimos es porque se peleó o porque no se le entendió o porque y por si pero con quien se enoja se enoja conmigo bueno si se enoja conmigo bueno pero con los principios y valores del evangelio no porque sepa y así o sea de esa escuela entonces ella es en todo caso es mi pecado que no fui testimonio para vos te escandalizaste y entonces dijiste pero no podés decir ah entonces yo voy a cambiar sin Dios y no hay problema se gola y a la testimonio el evangelio es el evangelio Jesucristo es Jesucristo en todo caso pero eso no te da ¿verdad? ningún pasaporte para decir ahora voy a fundar mi iglesia y yo voy a hacer lo que yo quiero eso ya sucedió con el anglicanismo el rey este ¿verdad? que se quería casar y el papa le dice no 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 es así no eso es así bueno desde ahora no tenemos nada que ver pues se dan cuenta querido hermano la lógica y yo no sé por qué pues la gente ¿verdad? o sea no entiendo aquí faltan pensamiento reflexión llegar a lo profundo de lo que verdaderamente quiere decir el evangelio bueno pidamos al Señor esta gracia porque es tan importante para que busquemos ese camino de unidad pero camino de unidad quiere decir entender el evangelio del Señor que así sea que así sea